Nathanael Cano deberá pagar millonaria multa por promover los narcocorridos. Nathanael Cano está a punto de irse a la quiebra por pagar millonaria multa que le ha interpuesto las autoridades de Chihuahua, por hacer apología del delito y promover la violencia en contra de las mujeres a través de su música. En este sentido, Cano sería uno de los primeros artistas en ser sancionado por presentar un concierto en Ciudad Juárez y violar los reglamentos de justicia cívica, pero como es sabido, los corridos tumbados y todo tipo de música que hagan alusión a la delincuencia organizada. En nuestro país ha quedado prohibida en algunas entidades, por lo que las autoridades no se tentaron el corazón y levantaron un acta en contra del intérprete de amor tumbado. De acuerdo en el artículo 34 del reglamento de justicia cívica se estipula que el artículo 208 al 22 del reglamento de divisiones y espectáculos para el municipio de Ciudad Juárez, que los corridos tumbados están prohibidos en la entidad y que por lo tanto se deberá aplicar una multa equivalente a las 12.000 UMAS, lo que se traduce a 1.244.880 pesos mexicanos, aunque las autoridades ya se pronunciaron ante los hechos. El artista de 22 años aún no se ha lanzado un comunicado oficial sobre el caso.